Yo lo voy a repetir a la pregunta más extensa que puedas entenderlo mejor y me presento en la siguiente lámina. Yo te pregunto a ti, si hubiera una oportunidad, escúchalo bien, si hubiera una oportunidad donde tú pudieras estar ganando como las grandes compañías de servicios que todos ya usamos y que no podemos vivir de ellos siempre, no dejamos de parar. Bueno, si hubiera una manera que tú pudieras pasar en la industria millonaria, ¿te interesaría? La respuesta es a mí, cuando me presentaron, dije, claro que sí, claro que me interesa. La verdad es, yo te pregunto esto mismo, ¿a quién conoces? ¿A quién conoces tú, aparte de ti, que le encantaría estar por los servicios de gran energía y otros servicios esenciales cada vez que alguien nos sirva? Mi nombre es Gerardo Vázquez, actualmente ejecutivo líder de equipo para la compañía All Communication Network desde México. Y estoy al cargo, al frente de la expansión en México, Colombia, Perú y toda la compañía que nos sirva. Le dije un poquito más, porque la compañía tiene en Colombia y ahora una compañía que se llama Flash. Flash le pertenece a ACN, que es All Communication Network. ¿Y quién es Flash? Flash es realmente la primera empresa, la primera compañía, escúchalo bien, de servicios esenciales que te premie a ti por compartir sus servicios. Somos una empresa que hemos sido ampliamente galaronada, reconocida y mantenemos nuestros registros ante las principales asociaciones de venta directa del mundo. Al ser una compañía que tenemos empresas que cotizan en bolsa por el tema de la energía eléctrica, pues tenemos una calificadora externa que evalúa todos los resultados y financieros de la compañía. Y hoy por hoy tenemos una calificación A+, que es de las acciones más altas para estar listada y cotizando en bolsa. Ganamos el premio en 2008 a los titánicos de negocios y hemos sido rankeados en la red 500 Incorporé, que seguramente la conoces. Yo te invito a que revises las siguientes páginas www.acn.com y www.qisacn.com en inglés. Cualquiera de las dos páginas te van a dar un mundo de información que te aclararán y te darán la certeza de que lo que te estoy diciendo es verdad. No te quedes solamente con ello, ve y investigalo para que te des cuenta quiénes somos, la experiencia que tenemos, qué desarrollamos y desde cuándo lo desarrollamos. Ya que nuestra compañía tiene una trayectoria completamente exitosa, totalmente documentada y ascendente, que nos permite estar posicionados como la compañía número uno de venta directa del mundo en servicios de telecomunicaciones, electricidad, luz y otros servicios esenciales. Ya contamos con millones de clientes adquiridos alrededor del mundo, con una solidez financiera por arriba de los 4 billones de dólares de ingresos. Escúchalo bien, 4 billones de dólares de ingresos en los últimos 5 años. Tenemos presencia en los 4 continentes con corporativos en todo el mundo donde estamos presentes. Ya 26 países, nuestro país 27 es ahora Perú, estamos en prelanzamiento y en el primer cuadro del 2020 será el lanzamiento oficial y prestación de los servicios. Nosotros arrancamos en 1993, lo cual ya tenemos 26 años de sólida experiencia y trayectoria. Y como se trata de negocios, empresas van, empresas vienen. Pero ACN se ha mantenido ya, ahora estamos cercanos a cumplir 3 décadas de estar en los servicios siempre ascendente. Y es muy importante. Solidez financiera, aceptación y validación por la parte de los millones de clientes que tenemos, apertura no en un país, ¿verdad? No en un estado, sino en 27 países que nos han abierto la puerta y 27 años sólidos de experiencia. Algo que me encanta en la compañía y te lo tengo que transmitir es que tenemos presencia física. No obstante que somos una empresa que operamos fuertemente por internet todos nuestros servicios para la parte de la contratación. Tenemos presencia física con 8 corporativos a nivel global. El que estás viendo en pantalla se encuentra en Charlotte, Carolina del Norte, en la calle Progres, número 1000, ¿verdad? Y tenemos más corporativos, el corporativo de Montreal en Canadá, el de Ciudad de México, en Bogotá, en Colombia. Dos en Europa, uno en Polonia y uno en Países Bajos. En la parte de Asia tenemos uno en Seúl, Corea, el otro se encuentra en Tokio, Japón. Y para la parte de Oceanía, Pacífico, tenemos uno en Australia, en la ciudad de Sydney. Así es que a través de los corporativos y con los miles de trabajadores, te brindamos todos los servicios, todos los servicios, la atención jurídica, contable, pagos, servicios, etcétera, ¿verdad? Para poder brindarte el mejor servicio, no nada más como cliente, sino también como un distribuidor. Y todo algo que es muy importante resaltar es que todos estos servicios que tenemos nosotros y que brindamos nosotros de manera global, lo hacemos con los estratégicos, con los aliados estratégicos. Y tú observas estas marcas, son siempre los números uno o dos del mundo en todos los ejercicios. Si tú recuerdas láminas anteriores que te hablaba la sólida estrategia de crecimiento de la compañía, y si le sumas, que ya ahora no son 27 gobiernos que nos han abierto la puerta y millones de clientes que nos han validado y mes a mes están con nosotros, sino ahora le sumas estos grandes corporativos, estas grandes empresas que ya validaron, son socios nuestros con medio de los cuales brindamos los servicios, la verdad que es una oportunidad espectacular la que tienes hoy por ahí enfrente, tanto como cliente como un distribuidor. ¿Qué servicios esenciales hoy? Ya tenemos brindando en Estados Unidos básicamente más de 12 servicios, te voy a mencionar algunos, como telefonía celular, tenemos internet, tenemos paquetes de doble play y triple play mezclados, telefonía, internet y televisión, servicios de televisión satelital, servicios de internet satelital, internet inalámbrico, siempre digo satelital, pues internet inalámbrico, ¿verdad? completamente, sistemas de monitoreo, seguridad, lama con nuestro socio directivo. Y en el caso de Colombia, tenemos telefonía celular, tenemos servicios de televisión satelital y teléfonos, servicios de internet. ¿Y qué va a llegar? Pues vienen todos los demás servicios que vimos en la lámina anterior en los siguientes 50 meses. Hoy la verdad es que desde el pasado 20 de noviembre hicimos el pre-lanzamiento en Perú, que es nuestro país número 27. Y vamos a arrancar allá con telefonía celular con nuestra marca Flash Mobile. Y te voy a dar unos datos para que vayas analizando la gran oportunidad que tienes tú en Perú y desde cualquier parte del mundo que me estés viendo y te sumes a ACN, cómo tú puedes participar en este mercado. Te doy datos duros. En Perú hay 32 millones de habitantes. Y existe nada más y nada menos 38 millones de suscriptores de telefonía móvil. Quiere decir que hay más líneas de teléfono celular activas que personas en Perú. Y si esto no fuera mucho ya, un sistema de penetración del 122% en el mercado, nos damos cuenta que de esa segmentación del 82% es de prepago, que es justamente el servicio que Flash Mobile arranca en primera instancia. También tenemos pospago en Estados Unidos y otros países. Pero básicamente en América Latina vamos con prepago. Entonces, si vemos que este 82% de esos 38 millones es un mercado súper sólido, aparte trae una tasa de crecimiento continua y creciente del 5%. Esos datos muy, muy interesantes que sí o sí te permiten ver el potencial que tienes. O sea, tú contar con nosotros como usuario y como distribuidor a través de convertirse en un brand leader. Ahora, déjame platicarte de dos programas que tiene la compañía completamente distintos, ¿verdad? Completamente innovadores, que no los encuentras en ninguna otra compañía. Solamente lo tiene ACN Flash Servicios. Y uno de ellos es el programa Bx5. En inglés, en Estados Unidos y en Canadá se llama Strive for 5. En México Bx5. En Colombia Bx5. Y en Perú va a ser un Bx7. ¿Y qué significa esto? Recuerda que somos la primera compañía que te premia por referir y por compartir. Pues justamente, si tú compartes a 5, 6, 7, 5 personas o más, ¿verdad? Que tú le compartas y pasen su servicio. La gente ya usa Telefonía en otra compañía. Que migren su servicio ahora a Flash Mobile. Y cuando tú has referido a 5 personas o más, la compañía te premia con saldo. Pues del promedio de las recargas que hayan hecho estas 5, 6, 7 personas. Maravilloso. Yo, en 24 años que estuve en la otra compañía de Globita Sol, nunca me regalaron nada. Al contrario, si no me estuvieron hasta cobrando de más. Y la verdad que es maravilloso cuando tú llegas a una compañía. Tienes estos beneficios como cliente. Y otro motivo que tengo ya 16 meses sin pagar Telefonía Celular en una de mis líneas. Entonces, que esto está maravilloso. Tú hacerlo esto, lo tienes alrededor de tu casa. Seguramente hay más de 5 o 6 líneas alrededor de ti. Entre tu esposa, tus hermanos, tus papás, etc. Entonces, completamente distinto este programa. Innovador. Nadie lo tiene. Lo tenemos nosotros. Y que simplemente por ser usuario y compartirlo, tú puedes estar ganando. El otro programa que me encanta, me abre el corazón porque me gusta ayudar. Y espero tú seas una persona igual. Es que estamos asociados, tenemos convenios con Bancos de Alimentos de México. Y con la Asociación de Bancos de Alimentos en Colombia. Próximamente también en Perú. Y haremos lo mismo en los diferentes países como hoy ya lo tenemos en los otros 26 países. Donde técnicamente estamos dando miles de platos todos los meses de comer. Damos alimento a miles y millones de niños alrededor del mundo. Los diferentes países estamos presentes gracias a este convenio. ¿Y cómo se logra? Prácticamente un porcentaje de todos los pagos que hace cada cliente. Es maravilloso lo que nuestra empresa hace. Al ver tú esta presentación prácticamente tienes dos maneras de poder comenzar con nosotros. Hazte cliente, pasa tu servicio. Que hoy por hoy ya lo tienes, hoy por hoy ya lo pagas, hoy por hoy ya lo usas. Bueno, pasa tu servicio a Flyz Mobile o contrátanos su internet, nuestro Flyz Wi-Fi. O contrátanos a televisión satelital en el caso de Colombia. En fin, los servicios que tengamos, migra lo pasa con nosotros, contribuye en darle de comer a un niño con el simple hecho de usar y pagar tu servicio. Ayuda a un empresario independiente y convierte tu servicio inclusive gratuito. Refiriendo y compartiendo a que más personas conozcan a Flyz, usen y paguen sus servicios y tú obtengas tu servicio gratuito. Es la primera manera que tienes realmente de participar. La segunda es que tú te conviertas en un líder. Justamente estamos armando el equipo para la expansión más grande de la compañía para toda América Latina. Así es que tú te puedes convertir en un brand leader. Que básicamente somos socios de la compañía a través de adquirir una licencia. El formato es una licencia de distribución, el que tiene la compañía. En México, Colombia, Perú, toda América Latina somos brand leaders o líderes de marca. En Estados Unidos y Canadá eres un independent business owner o IBO. En el caso de Europa, eres un empresario independiente o EI. ¿Qué pasa, emisor Jerry? Pues, ¿qué significa esto de brand leader? Pues, básicamente, tú vas a poder generar ingresos todos los meses. Así como lo hacen hoy por hoy las grandes compañías, cada vez que alguien use y pague su servicio celular, su internet, su televisión, la luz, el gas, en fin, dependiendo del país y servicio que usen, bueno, tú vas a poder estar generando ingresos todos los meses, cada vez que estas personas estén usando nuestros servicios. ¿Qué ventajas tienes tú al ser un distribuidor? Vas a contar con todo el soporte a nivel global en los 26, 27 países que ya estamos hoy presentes. Perú lo lanzamos en este primer trimestre. Bueno, ¿qué más? Vas a tener más de 54 páginas activas donde básicamente tú refieres y le ayudas a tus clientes a adquirir tus servicios a través de tu tienda en línea, ¿verdad? Para que ellos adquieran los servicios y también los refieran. Pero vas a tener, va a contar con todo un soporte de atención a clientes, call centers para clientes, sistema local para nosotros, etcétera. Todo ese apoyo lo vamos a tener justamente con la compañía. Contar con un sistema súper robusto, un CRM, donde vas a dar monitoreo y seguimiento a todos tus clientes, qué servicio tienen, cuánto pagaron, etcétera. Las presentaciones, la capacitación, todo el apoyo que te da la compañía, lo tenemos realmente en esta oficina virtual, en nuestra tienda en línea, ¿verdad? Y evidentemente, bueno, beneficiarte de todos los convenios actuales y futuros que haga la compañía en los diferentes aliados estratégicos. Y me preguntarás hoy, Jerry, está bien, pero ¿cómo me convierto en un brand leader? Te mencionaba adquiriendo una licencia. Que en el caso del país en el que tú te encuentres radicando y que vivas, lo puedes, este, puedes pagar esta licencia, estos derechos de distribución, los cuales en Colombia es de 975 mil pesos colombianos. En el caso de Estados Unidos, hasta el 6 de enero, 499 dólares. Después, cambia, bueno, muy buena noticia en Estados Unidos, va a disminuir el valor de la licencia a 199 dólares, con un mantenimiento mensual de 25 dólares. En el caso de México, un pago de 6,700 pesos más envío y SIM cards, que viene quedando en 7,391 pesos. Y en el caso de Perú, ojo Perú, 995 soles y listo. Ya tienes tu licencia. La compañía se encarga de hacer el costeo, administración, operación y actualización de todas nuestras tiendas en línea, ¿verdad? Y nosotros básicamente de referir y adquirir clientes hacia la compañía. Recuerda que hoy por hoy las personas ya usan los servicios como el teléfono, como la luz, como el internet. Básicamente es redirigirlos a nuestra compañía, que lo que gastan allá, hoy lo gastan aquí, inclusive tengan ahorros o lo puedan tener gratuito, y tú tengas un beneficio en un porcentaje de esta facturación. Te voy a explicar cómo funciona el plan de compensación. Y soy Jerry, pues, ¿cómo ganamos? Déjame explicarte cómo ganamos. Básicamente tenemos cuatro maneras de ganar, bueno, cinco. Te voy a explicar hoy cuatro de ellas. La primera básicamente es por la adquisición de clientes que tú hagas. Todos los clientes alrededor de tu casa, de tu familia, tus amigos, tus conocidos, que se hagan clientes tuyos, bueno, de su facturación, tú te vas a estar quedando hasta con el 10% mes tras mes, año tras año, que ellos paguen tus servicios. Y mira, analiza esto. ¿Cuántos años has pagado tú, por ejemplo, telefonía celular? Claro. En mi caso, 24 años he pagado telefonía celular. Así es cuando la compañía me dijo que yo podía estar cobrando mes a mes, año tras año, incluso por vida, pues tiene todo el sentido. Porque si uno estuviera en ACN, estaría pagando hacia futuro a cualquier otra compañía de estos servicios. Entonces, ¿qué mejor que los pague directamente a mi propia compañía y yo gane un porcentaje de esos pagos? Inclusive, lo puedo hacer gratuito. Así que tú puedes ganar hasta el 10% de todos los clientes que tú adquieras a través de nuestras tiendas en línea. No tenemos límite de clientes, no tenemos límite de servicio, ni tampoco límite en cualquier de los países donde estamos presentes. La segunda forma que tiene en el plan de compensación adicional al ingreso residual personal, tenemos lo que es el ingreso residual adicional o de equipo. ¿Qué significa esto? Que la compañía te va a pagar hasta el 6%, y tú estás dando números para México, Colombia y Perú, porque en el caso de Estados Unidos, ya va a ser hasta el 20%. Piénsenla más qué locura de pago. Hasta el 20% de toda la factura de tus clientes personales y hasta el 8% de todos tus clientes de tu equipo. O sea, todos los clientes adquiridos por tus socios de tu equipo de distribución también tienes ese porcentaje. En el caso de América Latina, México, Colombia, Perú, tenemos estos porcentajes. Tus clientes personales, 10% todos los meses, incluso de por vida. Y en el caso de los clientes de tu equipo, ¿verdad? Los clientes adquiridos por tus socios, tú puedes ganar hasta el 6% de ingreso residual. Y para ponerte un ejemplo y poder entenderme mucho mejor lo que te estoy diciendo, vamos a desarrollar este caso hipotético para que lo entiendas. Ojo, este es un ejemplo, pero un ejemplo que si le entiendes, por favor pon mucha atención y repite este video cuando lo estés viendo, pon mucha atención en ello. Vamos a poner primero las premisas. ¿Te parece bien? Mira, que cada uno de nosotros, en este caso, tú estás hasta arriba, ¿verdad? Y tú vas a compartirlo con dos de tus familiares. Bueno, vas a compartirlo con muchas personas. Pero vamos a pensar que dos de tus amigos, dos de tus familiares deciden ser tus socios de equipo. Ellos adquieren su licencia y tú vas a trabajar con ellos la expansión en tu localidad, en tu ciudad, en tu estado, en el país, en el mundo. ¿Ok? Bueno, pues con ellos dos, ¿y tú qué van a hacer? Bueno, la premisa es que cada uno de nosotros que adquiera dos, que adquiera dos, que adquiera dos, vamos compartiéndole a dos en dos, estarías tú creciendo en un múltiplo así. Tú le compartes a dos, Paco y Luis. Paco y Luis le comparten a dos, tendrían cuatro. Esos cuatro le comparten a dos, serían ocho, así vamos creciendo hasta llegar a siete niveles, que sumaría un total de 254 distribuidores. ¿Sale? Segunda premisa, todos nosotros adquirimos 40 clientes, del servicio que quieras, internet, telefonía, alarmas, televisión, lo que tú quieras. 40 clientes, todos con 40 clientes. Y la tercera premisa es el consumo. En el caso de Colombia, fueran 30 mil pesos colombianos, en el caso de México, 200 pesos mexicanos, y en el caso de Perú, 40 soles. ¿Sale? Entonces, tres, esas son las premisas que tenemos, son cuatro. Cada quien le comparte a dos personas que se hacen sus socios distribuidores. Cada uno de nosotros adquirimos 40 clientes. Cada uno de estos clientes van a estar teniendo un consumo, para ejemplo de esto que estamos viendo, de 30 mil para Colombia, 200 para México, y 40 para México. Esas son las premisas, ¿sale? Bueno, si tú te das cuenta, en esta columna que estamos viendo, dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y después hasta arriba dice comisión. Si tú te das cuenta, en los primeros tres niveles, dice .25%. Quiere decir que tú en el primer nivel, donde tienes dos socios, en el segundo nivel, donde tienes cuatro nuevos socios, y en el tercer nivel, donde tienes ocho nuevos socios, tú vas a estar ganando ahí el .25% de la facturación de todos los 40 clientes que cada uno de ellos adquiera. ¿Listo? Bueno, del quinto nivel, sube al doble, al .50% de su facturación. Entonces, quiere decir que esos 16 distribuidores que adquieren 40 clientes, cada uno de ellos multiplicado por ya sea 30 mil, 200 o 40 soles, en el caso de Perú, ¿verdad? Te van a estar pagando el .50%. En el nivel 5, el 2%, en el nivel 6, el 3%, y en el nivel 7, el 6%. Si analizas, a mayor cantidad de socios y distribuidores, y a mayor cantidad de clientes, la compañía te paga más. ¿Cuál sería el resultado de hacer este ejemplo hipotético que estamos hablando? Esto te permitiría que en el caso de México, si tú cumples estos siete niveles, todos creciendo en un múltiplo de dos, y todos adquiriendo 40 clientes gastando 200 pesos, tú estarías teniendo en México un ingreso residual mes tras mes, adicional a la lámina anterior, de 82 mil 800 pesos. Imagínate todo lo que tú podrías pagar, ¿cómo cambiaría tu vida teniendo ingresos de esta cantidad? Es más, si tu equipo logra el 50% de este resultado, estarías teniendo todavía un ingreso excelente en México, yo soy mexicano, te lo digo por conocimiento de casa, con 41 mil pesos, con 41 mil 900 pesos en México, se vive excelentemente bien, tendrías un nivel de vida muy interesante. Incluso, el 25% de ese resultado, estamos hablando de 21 mil pesos, también es muy buen salario, se encuentra por arriba de la media nacional de ingresos. En el caso de Colombia, 12 millones 426 mil pesos, que sí o sí es un dineral, una plata que alcanza para vivir muy bien, allá en Colombia, incluso la mitad o incluso el 25%. Y en el caso de Perú, es exactamente lo mismo. Tú tendrías 12 mil 546 soles peruanos, mes tras mes, año tras año, llevando a cabo este ejemplo. Esto es lo poderoso que tiene. Y recuerda que, ¿qué fue lo que hiciste tú? Adquiriste 40 clientes, y lo compartiste con dos personas. Les enseñamos a los 40 personas a adquirir clientes, y ellos lo adquieren y lo comparten con dos. Y así vamos. Tu trabajo realmente fue 40 clientes, y compartírselo y encontrar, yo le digo, a dos campeones, a dos personas que quieran verdaderamente cambiar su vida. La tercera manera que tenemos de ganar, es que mientras tú vas haciendo la construcción de tu ingreso residual, porque estarás de acuerdo conmigo, que partes de cero pesos o cero soles, bueno, tú partes de cero y empiezas a construir. Pues la compañía tiene unos bonos por adquirir clientes, dependiendo del rango que tú ya tengas en la compañía. Todos arrancamos como brand leaders, y después de ello tenemos seis posiciones. Lo importante es calificarte en tus nuevas 24, 36 horas como un brand leader calificado, un QBL, un qualified brand leader, ¿verdad? Bueno, tú haces esto, adquiriendo tus, esto lo haces en tu casa. Son cinco servicios, básicamente. Obviamente adquieres esos cinco servicios, ya eres un QBL. ¿Y qué te quieres quedar en esta, en esta lámina que te estoy presentando? Que según la posición que tú ya tengas en la compañía, en base al número de socios y número de clientes, todo va a ser también un tema de puntaje, pero es muy sencillo. Bueno, tú te vas a tener la posibilidad de estar ganando bonos de manera semanal, que van en el caso de Colombia, desde 45 mil a 455 mil pesos colombianos, ¿verdad? Cada vez que tú le ayudes a un nuevo empresario a adquirir sus primeros cinco servicios, cuatro o cinco servicios, listo, te ganaste en Colombia. Si tú fueras un ETT, 45 mil pesos colombianos, y puedes llegar a ganar hasta 455 mil pesos si fueras un SBP. Entonces, dependiendo de la posición, es el cap. En el caso de México, van desde los 300 pesos hasta los 3 mil 200 pesos mexicanos. En el caso de Estados Unidos, desde 100 dólares hasta 390 dólares. Y en el caso de Perú, de 45 soles a 455 soles. Recuerda, esto se paga semanalmente. Aquí la compañía te está poniendo dinero para que tú vayas construyendo y vayas capitalizándote como va creciendo tu equipo, en la manera en la que tú le vas ayudando y enseñando a mayor cantidad de personas a desarrollar el liderazgo y hacer la adquisición de clientes. Y mientras todo esto pasa, cuando tú eres de TC, que es la cuarta posición para arriba, a los máximos productores te tienen el mérito de obtener un viaje de incentivo totalmente pagado para dos personas. En este caso, va a ser en mayo 2020. Cinco días, cuatro noches, completamente pagado para que vayas, te diviertas, descanses, goces, conozcas. A los máximos productores de la región puedas tener un entrenamiento de primera dando las premisas de todo lo que se viene para la compañía y llevar tu vida a otro nivel. Realmente es maravilloso esto. Y me preguntarás, oye Jerry, pero, pues, ¿cómo puedo lograr todo esto que me platicas que está padrísimo estar ganando dinero cada vez que alguien pague sus servicios, adquirir clientes? Pero, ¿cómo le hago? ¿Cómo ya quiero empezar y cómo le hago? Pues, sencillo. Estarás de acuerdo conmigo que todo requiere un sistema, requiere una capacitación, una formación. Y justamente es algo que tenemos en la compañía, un sistema sencillo, replicable y divertido que no tienes que inventar nada, básicamente copia y pega. Ve cómo lo hacemos, apréndelo, cópialo, pégalo, repítelo, listo. No tienes que inventar nada nuevo, pero eso, ¿cómo lo vas a adquirir? A través de estarlo constantemente revisando, practicando, presentando, ¿verdad? Leyendo. Tenemos capacitaciones locales, tenemos capacitaciones en línea todas las semanas, entrenamientos de alto poder en todas las áreas. Yo particularmente tenía un crecimiento personal espectacular y el conocimiento de nuevas herramientas que definitivamente no conocía y seguramente no hubiera conocido si no hubiera entrado. Yo tomo la decisión de adquirir mi licencia para ACN. Tenemos eventos nacionales, los eventos de entrenamiento más espectaculares que te puedes imaginar son justamente los eventos nacionales. Vas a escuchar la mejor formación, la mejor inspiración e incluso motivación para llevar tu negocio al máximo nivel. Esto se hace de manera cuatrimestral o cuatrimestral. Nuestro siguiente evento lo tenemos ya a principios de enero, ¿verdad? Y también vas a contar con todo el apoyo y soporte por parte de la compañía que tiene desarrollado todo un programa durante tus primeros 30 días para lanzar tu negocio a otro nivel. Tienes que ser enseñable, tienes que dejarte coachar y guiar para que efectivamente tengas los resultados. Yo le digo, nadie reprueba aquí, todos pasan, aquel que lo desarrolla. Así es que tú adquirirás tu licencia de distribuidor independiente, pero nunca, nunca estarás solo. Nuestra cumbre como te platicaba, la tenemos en nuestro evento el 11 y 12 de enero en Querétaro. Es un evento espectacular con más de 5 mil personas. Vamos a estar reunidos formándonos con los mejores, con los mejores líderes de la compañía, adquiriendo conocimiento. Va a estar rodeado básicamente de los principales vicepresidentes tanto regionales como superiores de la compañía, los máximos productores y ir celebrando. Básicamente se trata de que cada evento tú vayas celebrando tu avance, tus reconocimientos en todo lo que has aprendido y cómo va creciendo tu organización hasta que tú prácticamente domines sí o sí al 100% el sistema. ¿Qué más tenemos para ti? Todos los días, ve, tomar un screenshot, esta pantalla que tienes en este momento, en esta sala de Zoom, todos los días de 8 de la noche, de 8 de la noche a 8.45 de la noche. Tenemos una presentación, cada uno de los diferentes líderes va a ir cambiando por día, ¿verdad? Entonces tú tienes que asistir aquí, pasa y te lo digo abiertamente, necesitas escuchar tres, cuatro veces quizás, no quizás, esta presentación para que puedas retener más del 70% de la información. Hoy basta con que te quedes con un 2, 3% y toda la información que te estamos dando y que entiendas que tienes la posibilidad de adquirir ingresos cada vez que alguien puse y pague sus servicios. Prácticamente, si entendiste eso, entendiste un gran porcentaje que lo que distribuimos son servicios esenciales, servicios que la gente ya usa y ya paga y ya no puede vivir sin ellos. Son dos cosas que tienes que quedarte prácticamente en esta presentación. Te había hablado de cuatro maneras de generar ingresos, esta es la cuarta, son bonos de arranque rápido, son bonos profesionales. Si tú decides arrancar en estos pocos días que faltan en el mes de diciembre de 2019, te digo que te haces elegible para ganarte 3 millones de pesos en los siguientes 60 días en Colombia, 55 mil pesos en los siguientes 60 días en México o 1,500 dólares en Estados Unidos. Si arrancas en este mes, le ponemos velocidad y lo puedes lograr. Básicamente, la persona que te refirió a esta presentación pregúntale cómo va a ir la estructura para tú ganarte estos bonos, hacer un plan de acción, va a ser un placer trabajar contigo este desarrollo. El futuro se nos viene completamente de éxito para la compañía, vienen más países, abrimos Perú, ahorita en el primer trimestre, segundo semestre de 2020, vamos para Chile y así vamos a estar abriendo durante los siguientes 50 meses toda América Latina, toda América Central, más de 750 millones de usuarios de servicios donde seguramente con que tú le preguntes a alguien a quién conoces que vive en Perú, a quién conoces que vive en Colombia, a quién conoces que vive en Brasil, ¿verdad? Bueno, básicamente, alguien va a conocer. Este evento es maravilloso, aquí estamos a diferentes cumbres con nuestro equipo donde la pasamos padrísimo. Así es que la pregunta que te dejo a ti es cómo te ves. ¿Cómo te ves después de haber escuchado esta presentación? Te ves como una persona que quiere estar ganando dinero, que quiere construir un negocio, que quiere tomar ventaja de la crea de los monopolios y generar ingresos residuales. Bienvenido, va a ser un placer trabajar contigo, conviértete en un brand líder, hay que seguir todo el plan de arranque, hay que, hacemos una reunión juntos, ¿verdad? Junto con la persona que te invitó para desarrollar todo tu plan de acción y tener éxito sí o sí. Y tú eres una de las personas que solamente quieres orar. Muchísimas gracias, te lo vamos a agradecer, porque vas a ayudar a un empresario independiente que fue quien te invitó a ver esta presentación para que logres sus objetivos personales, sus porqués, su parte económica. Le vas a ayudar y vas a participar a darle de comer a un niño y lo mejor también es que vas a poder tener tu servicio celular gratuito que está padrísimo, refiriendo a que más personas tengan ese beneficio. Si es que tú eres una persona que solamente quiere ahorrar dinero, hasta aquí ha quedado la presentación, ponte en contacto con la persona que te invitó a escucharla para poder pasar tu servicio. Pero si tú eres de las personas que quiere ganar dinero, regálame tres minutos más. ¿Qué tienes que hacer? Empezar prácticamente ahora. Y te voy a explicar de una manera muy sencilla nuestro sistema. Básicamente, nuestro sistema de adquisición de clientes, nosotros no vendemos, simplemente hacemos un filtrado de perfiles de personas que realmente tienen alma emprendedora y que realmente tienen hambre de éxito y quieren desarrollar este negocio. Así es que básicamente nos divertimos mucho seleccionando manzanas, manzanas rojas, manzanas verdes, manzanas cafés y bueno, las dañadas ni las tocamos ni nos contamos con ellos. ¿Qué significa esto? Que básicamente una manzana roja es una persona que está muy, muy interesada, está lista para arrancar. Yo fui manzana roja cuando me presentaron esto, inmediatamente firmamos a una de nuestras hijas mayores que desarrolla el negocio con nosotros. A los 15, 20 días adquirí mi licencia yo y así hemos ido creciendo nosotros como familia. ¿Quién es una manzana verde? Una persona que tiene interés, quiere saber más, no, quiere más información, si es que hay que darle seguimiento. Una manzana café, son personas que por el momento no están interesadas y lo digo por el momento porque hemos escuchado cada testimonio, personas que hasta le han dado seguimiento más de 2, 3 años. Pero, ¿qué pasó después de 2, 3 años? Perdieron su trabajo, ¿verdad? O perdieron su trabajo, quisieron emprender, sacaron el dinero y decidieron poner sus ojos en nuestra compañía y hoy son vicepresidentes regionales o incluso vicepresidentes superiores gracias a que alguien les dio un seguimiento correcto. ¿Qué te pedimos? Que tú no expliques, que tú no presentes la información ya que tú no estás capacitado todavía para explicarla. ¿Qué tienes que hacer? Pues básicamente pregúntale a todo mundo a tu alrededor, con confianza, con postura, con seguridad. Dile, mira, Carlos, ¿no? Vamos a hablar de Carlos lo que nos llamamos. Carlos, él está conformando el equipo para la expansión de la compañía número uno de venta directa en el mundo de servicios esenciales. Y te interesaría, te hago esta pregunta, Carlos, ¿te interesaría o conoces a alguien que le puede interesar estar ganando dinero cada vez que alguien use y pague su servicio celular, su internet, su televisión y otros servicios esenciales? Si Carlos te contesta, ¿faz que sí? A mí me interesa, yo estoy interesado, bueno, él sería una manzana roja. Si te dice Carlos, oye, pues dame más información, quiero saber exactamente de qué se trata, los números, etcétera, etcétera, él sería una manzana verde. Si Carlos te contestaría que en este momento no esté interesado ni en ganar dinero, ni en divertir, sin ayudar, bueno, pues en ese momento es una manzana café, te está diciendo que no por el momento, más adelante hay que darle seguimiento y seguramente puede ser tu cliente desde ya y adelante podría ser un socio distribuidor también en la compañía cuando las circunstancias de esta persona le estén cambiando, ¿verdad? Y una manzana dañada son incluso aquellos que te quieren decir o persuadir de que tú le desarrolles un negocio, ¿ok? A ellos no los escuches, realmente es personas que nunca hacen nada en sus vidas, nunca emprenden nada, nunca se equivocan, nunca pasa nada, ¿no? Bueno, vamos a ver, ¿qué le vas a contestar prácticamente? O sea, la manzana roja básicamente vamos y vamos, entramos al proceso de registro, ¿no? Pero una manzana verde, ¿de qué se trata? Pues lo que ya dijimos, se trata que se está armando el equipo para la compañía número uno del mundo en venta directa de servicios esenciales en la distribución y ampliación de la expansión más grande de la compañía a nivel latinoamérica, que es la expansión más grande. Y para algunas personas, te platico, Carlos, hay oportunidad de generar grandes e importantes ganancias comenzando unas horas a la semana, ¿ok? Eso es lo que, lo que sabemos de qué se trata. ¿Y qué tienes que hacer? No explicarlo, como te decimos nosotros, apoyarte justamente del líder ejecutivo de tu zona, de tu coordinador de equipo, de tu vicepresidente regional y dirigirlo con él a una presentación. Eso es identificar y dirigir. ¿Qué le vas a decir? Mira, Carlos, te platico que Gerardo que está al frente del proyecto va a dar una presentación en línea el día de hoy a las 8 de la noche y también mañana o va a dar una presentación en línea hoy y mañana va a ser presencial a las 8 de la noche en tal café, ¿ok? o en su casa. Así es que le va a dar mañana. Te recomiendo que siempre hay dos opciones. ¿Y qué más tienes que hacer? Vas a enviar uno de los videos, de los videos que ya tenemos preparados por parte de la compañía, se lo envías a la persona y le recuerdas que le estás apartando un lugar que estás haciendo una cita que es una cita confirmada, ¿ok? No es a ver si va, ya está confirmado porque le vas a reservar un lugar en la sala de video presentación como este en Zoom o le vas a reservar un lugar en el café donde van a hacer la presentación. Y le tienes que decir esto, si tienes que cancelar, Carlos, por favor avísame para darle esta oportunidad a otra persona y no se pierda la ventaja. En el caso de los clientes, recuerda que ante ellos tu gran ventaja es la relación que tú tienes con ellos y le tienes básicamente que pedir un favor explicándole cuál es tu por qué. Te lo voy a explicar como lo diría yo. Mira, Carlos, me harás un grandísimo, grandísimo favor. Mira, yo estoy tratando de llegar ya a mi siguiente posición que es ser coordinador de equipo, lo cual me va a permitir generar ingresos mucho más sólidos y con eso contribuir de la manera que necesito y que quiero con mi familia y estar logrando llegar a la libertad financiera que tanto, tanto, tanto he buscado durante todos mis años de trabajo, básicamente más de 32 años de estar trabajando, ¿verdad? Entonces, yo te puedo ofrecer, Carlos, el mismo servicio de telefonía celular o de internet con posibilidades de ahorros, inclusive que te salga gratis y que tú le puedas ayudar a darle de comer a un niño todos los meses. ¿Me ayudarías apoyándome, hagamos el favor de usar mi servicio? Y por cierto, Carlos, dime yo qué puedo hacer por ti. Básicamente, eso es nuestro sistema de lo que te acabo de presentar hoy por hoy. Estoy seguro que tú lo puedes hacer así de sencillo, no tiene complicación, por eso el sistema es sencillo, replicable y divertido. Así es que hay que arrancar, hay que arrancar ya. Básicamente, lo que tienes que hacer es adquirir tu licencia, ponte en contacto con la persona que te compartió esta presentación para que te indique cómo te puedes registrar. Puedes pagar tu licencia con cargo de tu tarjeta de crédito de débito, incluso puedes pagarlo en efectivo en depósito bancario. Nosotros, los grandes dices no recibimos dinero, lo tienes que hacer directamente en línea o a través de un depósito bancario en base al banco o tienda de conveniencia que tú elijas efectuar el pago. Así de sencillo. Así es que espero, va a ser un placer trabajar contigo, que tengas la visión de formarte a la expansión más grande que se está llevando a cabo en México, Colombia, ahora Perú y seguiremos con toda América Latina. Te mando un fuerte abrazo cuando te encuentres, ha sido un placer presentarte esta, llevar a cabo esta presentación el día de hoy y donde te encuentres, por favor, Dios te bendiga, cuídate mucho y por favor, sé feliz.